¡Koichi, santa mierda! Te tengo una misión, Koichi. ¡Tienes que ir a Italia de a huevo! Yotaro-san, solo le dije buenos días. Aparte, aparte a mí no me gusta eso de las misiones secretas, mucho menos ahorita. ¡Yotaro-san! ¡Por favor, yo! Star Platinum, te dejará justo en el aeropuerto. Luego te lanzará a tu equipaje. ¡Yotaro! Aparte, a mí no me gusta eso de las misiones secretas. ¡Sobre todo ahorita! ¡Ah, no! Eso me salió muy chirango. ¡Chirango!